Lo tenemos que recibir con el respeto merecido y ganado en diferentes escenarios que ha pasado este gran artista. Y es por eso que levanto la copa y decimos, señoras y señores, que le damos la bienvenida a Héctor Leitón, que hice presente en el Festival. ¡Dónde están los aplausos para Héctor Leitón! ¡Buenas noches! ¡Qué lindos recuerdos tengo de aquellos tiempos de chango! Cantando mis chacareras, mis sentimientos voy dejando. ¡Suena Chacarera! ¡Cuando escucho una tonada recuerdo a mi linda tierra! ¡Y mi llamo te ha querido, mi corazón te recuerda! ¡Suena Chacarera! Soy el canto de las aves, soy el trinar del jirguero, soy vente veo que canto, alegre al barrio un viajero. Cantando esta chacarera, yo me despido contento, con toda mi paisanada que sepa que ha hecho adentro. ¡Ven! ¡Cuando triste yo me encuentro como un trago pa' alegrarme! ¡Qué lindos recuerdos tengo de aquellos tiempos de chango! ¡Cantando mi chacarera, mis sentimientos dejando! Así se viene quedando estrofa de un noble cantor, por sendero de una historia pa' que la cante alguien. ¡Cantando esta chacarera, yo me despido contento, con toda mi paisanada que sepa que ha hecho adentro. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Adiós! 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 ¡La noticia! Al pizcaloro, el alga robal, el piquillín Que lindo es ver en el campo los cabritos retorzar Mi corazón en el pecho parece tan jovenzar Una perrilla silbaba en medio del carillán Y adentro una chuña grisaba en el quebrachar Y bajo de un sombra y viejo dulce me puse a cantar Un bateba y otro viene mil chas al recordar Mi madre se había esperado en cocinar para mí En panadas y tamales con soplito y con ají Que lindo es ver en el campo los cabritos retorzar Mi corazón en el pecho parece tan jovenzar Una perrilla silbaba en medio del carillán Para de adentro una chuña grisaba en el quebrachar Ponte denso mi corazón llenarada Sin tu calor Silbó dulce el cardenal sobre su pecho a soledad Espesura su caminar lento camino Ya no volverá fiel y solido Con su mamá cantaba alegre el cardenal Y sin tu amor Y sin tu amor Y sin tu amor Con su amanecer lloraba solo tu anochecer Nubia fresca, el manantial quita las penas con su cantar Espesura, su caminar lento camino ya no volverá Ciel y solito, con su mamá cantaba alegre el cardenal Buenas noches, buenas noches Bueno, muy buenas noches a todos los presentes Es un gusto para mí estar en un aniversario por primera vez aquí en el aniversario del programa Folcloreando Muchas felicidades al amigo Ioni Romero Realmente contento, contento de estar por primera vez Muchas felicidades nuevamente Y bueno, lo que venimos a hacer es cantar, así que vamos a seguir cantando Pueden bailar, alegrense, disfruten Bienvenidos nuevamente a todos Mi padre es una pera, se pasan noches enteras Con el bombo, violín y guitarra, tocando cueca también chacarera Montadito en su caballo Montadito en su caballo, se iba la hierba a marcar Como son las costumbres chaqueñas, se volvían por la madrugada Cantada por los guadalupanos, cantada por los guadalupanos y se llama llorona vaqueña Vuela, 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 paloma chaqueña Dale un beso a mi carapareña Vuela, 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 vuela La luna para salir, permiso, pide al cielo Y yo para amarte a ti, permiso, te pido primero Se miran que falta Bienvenidos nuevamente a todos Un beso a mi carapareña La mejor cueca chaqueña, cantada por los guadalopanos y se llama llorona vaqueña, cantada por los guadalopanos y se llama llorona vaqueña. Vuela, vuela, vuela paloma chaqueña, dale un beso a mi carapareña. Tantas idas y venidas, tanto pasar por aquí, se han de acabar tus zapatos y no ha de gozar de mí. Tantas idas y venidas, tanto pasar por aquí, se han de acabar tus zapatos y no ha de gozar de mi vida. Madrona del alma mía, lo que te encargo es mi amor, solo mires con desprecio y lo trates con vigor. Madrona del alma mía, lo que te encargo es mi amor, solo mires con desprecio y lo trates con vigor. Madrona del alma mía, lo que te encargo es mi amor, solo mires con desprecio y lo trates con vigor. Madrona del alma mía, lo que te encargo es mi amor, solo mires con desprecio y lo trates 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 por aquí, ya han de acabar tus zapatos y no han de gozar de mí. Tantas idas y venidas, tanto pasar por aquí, ya han de acabar tus zapatos y no han de gozar de mí. Padrona del alma mía, porque te encargo es mi amor, no lo mires con depresión y lo trates con rigor. No lo mires con depresión y lo trates con rigor. ¡Vamos, vamos! No lo mires con desprecio ni lo trates con ruido Salud, salud a todos los presentes ¿Quién está con el vasito por ahí? Salud, salud Salud, bienvenido Hay gente que nos acompaña de otro lado Por ahí estaba escuchando de Argentina ¿De qué parte de Argentina nos acompaña? De Jujuy, bienvenido, bienvenido Bienvenido a toda aquella mesa Jujuy igual Salud, bienvenido A toda la gente que nos visitan Hay gente de otro lado del departamento ¡Santa Cruz de la Sierra! Bienvenido Santa Cruz ¡Cochabamba! Muy bienvenido Ojalá le estén pasando bonito Bueno A toda la... Gente de Oruro, Potosí Sucre La Paz ¡Eva! Hay gente del Chaco ¡Viva el Chaco, señores! Ya cuideño el hombre Eso Bueno, para la gente de la Argentina Sabemos que allá está de moda el chamamé Le vamos a tocar unos dos chamamécitos Para que bailen apechugaditos Chamamé Chamamé Suena, suena ese chamamécito Para que baile la gente de la Argentina Hola ¿Qué tal mi princesa? Atentamente tu negro Por un mensaje de texto Anda cargando el desprecio La noche sangra tu ausencia Qué bella que era el desvelo Como quisiera algún día Acariciar tu regreso Algo dice el dolor Ese soy yo El que te escribe con el corazón Parado por la tierra está mi amor Y no hay consuelo para mi dolor Ese soy yo El que te escribe con el corazón Parado por la tierra está mi amor Lo que tú dices sea mejor Sube, sube, sube He dado vuelta a la hoja Quiero cambiar mi destino Rogando para que vuelvas Ya no le encuentro sentido Para el amor no soy flojo Te demostré varias veces Que pa' los tiempos maduros Que pa' los tiempos maduros Florece siempre más fuerte Ese soy yo El que te escribe con el corazón Parado por la tierra está mi amor Y no hay consuelo para mi dolor Ese soy yo El que te escribe con el corazón Parado por la tierra está mi amor Espero que tu dicha sea mejor Síguela, síguela, síguela Síguela, síguela ¡Síguela, síguela, 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 Quizás no sepa amarte Quizás sea cobardía y nada más Me cuesta acompañarte Estoy llorando porque tú te vas ¿Qué haré para enfrentarlo? Me estorba el pensamiento si no estás Pero al final de cuentas No sé ni lo que quiero de verdad Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de honores cometió Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de honores cometió Y no te merezco amor No te merezco amor No te merezco amor Tendré que hacer un cambio No puedo andar así desparramado El tiempo nos perdona Y solo quedaré abandonado Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de errores cometió Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de errores cometió ¡No te merezco! ¡No te merezco! ¡No te merezco! ¡No te merezco! Yo no te merezco mi amor ¡Fuerte fuerte 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 los aplausos que se escuche que se escuche para Héctor Leitón aquí en el festival! ¡No te merezco! Así es A ver, ¿dónde están los aplausos para Héctor Leitón? Estaban disfrutando muchísimo de ese último chamamé Por favor, le hacemos el reconocimiento ¿Cómo era, cumpá? ¡Hey, hey, hey! ¿Era, no, cumpá? ¡Qué lindo, qué lindo el chamamé! Un agradecimiento a Héctor Leitón, un cantor de muchos años Allá ha nacido en Villamontes, en esa tierra benemérita Tan querida para nosotros, donde llega el pescadito de ese hermoso lugar y los cantores A Héctor Leitón, en estos 18 años de folcloreando Queremos reconocer por el valioso aporte que hace a nuestro folclore La tradición y a la cultura Un aplauso para Héctor Leitón El cariño para ustedes también, para todos los músicos Y a ver, ¿y en esta noche hay gente de Villamontes? ¿Hay gente de Villamontes o nada? ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ahí está, Cecilia, que nos saque, por favor Gracias, Ceci Colega también del programa La Peña Gracias, Ceci, por estar aquí ¡Seguimos! ¡Y seguimos! ¡Y seguimos! Y así lo despedimos A Héctor Leitón Muchísimas gracias, Johnny Realmente contento, nuevamente agradecido con tu persona por la invitación No quiero irme sin antes agradecer a todos los músicos que me acompañan A mi amigo Luis Flores, un excelente violinista Al amigo La Batería Aquí a mi amigo Fabián Rocha, Charrito A Paul Medalla, realmente agradecido a mi amigo de la percusión Que siempre nos está acompañando Bima Romero, muchas gracias, muchas gracias a todos Con esto nos vamos, buenas noches Sigan disfrutándose bien en muchos grupos Hasta una próxima oportunidad Ando buscando una moza Una moza que sepa bailar Y me quiera acompañar Para el carnaval Y me quiera acompañar Para el carnaval De follera, de manta A ver, yo quisiera poderla encontrar Esa moza, esa moza Para el carnaval Siento un olor a albahaca Rosas, pascuas, margaritas La mozita es Tarigeñita La mozita es Vaca, genita Arito, 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 amigo Arito, arito, arito Vamos a hacer un arito para todos los chapacos Los tarigeños cuando mueran Toititos se han ido al infierno Para que quieren paraísos Si en tarige están viviendo Si mi amor Ando buscando una fe Una moza que sepa bailar Y me quiera acompañar Para el carnaval Y me quiera acompañar Para el carnaval De follera, de manta A ver, yo quisiera poderla encontrar A esa moza, a esa moza Para el carnaval Siento un olor a albahaca Rosas, pascuas, margaritas La mozita es La mozita es La mozita es ¡Tarquenidad!